¡Suscríbete al canal! Ya ahí es memorable Ahí ya no Lo remataron ¿No? Es que te digo, te debes de darle más desde el de atrás No? Tú debes de hacer tu secuencia Claro, tú debes de estar concentrado en el camino O sea, ya cuando sientes... ¡Joder! ¿Quién es? Juan Carlos Don, no, no, no Ya escondimos también Yo me canso el claxon Juan Carlos Ramírez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!